Hola que tal amigos los invito a que este jueves primero de agosto no se pierda un programa especial de primera hora reportajes acerca de la importancia que tiene la Rosa del Camino para los capitalinos además los bailes tradicionales de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán en la parte musical nos acompaña la banda El Caderazo y por supuesto tenemos la presencia del homenajeado del Festival Sónica 2013 Luis Enrique Mejía. Eso y mucho más solamente aquí en Primera Hora por Canal 2.